¡Alegría todos los días, mi rebe de corazón! ¡Ay, Nicaragua, Nicaragua! ¡La flor más linda de mi querer! ¡Abonada con la bendita Nicaraguita! ¡Alegría todos los días, mi rebe de corazón! ¡Alegría todos los días, mi rebe de corazón! ¡Alegría todos los días, mi rebe de corazón! ¡Alegría todos los días, mi rebe de corazón!